¡Hola EcoFamily y Ecocampistas! Hoy, la segunda receta de nuestro curso gratuito de limpieza natural. Esta vez la receta la voy a hacer un poquito diferente. Es una receta que yo cogí de una youtuber que sigo, que se llama El Ricón de una Chiyari, que os voy a dejar aquí el enlace para que podáis ver el vídeo, porque yo lo explico muy bien. También utilizo la misma receta que ella y con lo cual encuentro que no es justo que ahora yo me pusiera a copiarla como si fuera mía. Es de ella, os dejo aquí el link. Y entonces, ahora cuando acabéis de ver esta presentación, le dais a la tarjetita esta de aquí y podéis ver el vídeo que lo explica muy, muy, muy bien. Para esta receta vamos a necesitar, bueno, es un detergente, que no lo he dicho, para la ropa. ¿Vale? Es blanqueante y limpia muy bien. Aparte, como lleva percarbonato y lleva también bicarbonato, es desodorizante y aparte desinfectante. ¿Vale? Importante seguir la receta, como ya dice. Y también nos va a servir, que os voy a enseñar un vídeo ahora después cuando acabe esta presentación, de cómo lo hacemos servir. Una es en la lavadora, lógicamente, que lo ponemos en un taponcito de estos, lo ponemos en el bombo y ya está. Lo de la lavadora nos va a enseñar porque ahora no voy a poner una lavadora. Y otra también la hacemos servir para los sanitarios del baño, que va genial. Que este sí que os voy a hacer un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Lo importante que necesitáis en esta receta es varias cosas. Una, un cubo alto y grande. Si no tenéis, cogéis el de fregar, le quitáis la parte del escurridor y ya lo tenéis. ¿Vale? Necesitaréis también, pues, tuppers, varios tuppers. Yo es que no la voy a hacer porque ya te digo, primero porque aún me queda bastante. ¿Vale? Y después porque ella lo explica muy bien y es su receta. Yo lo tengo aquí. Como veis, tiene una estructura así de, como de crema. ¿Veis? ¿Veis? Es así húmedo. Y necesitáis, pues, varios, ¿eh? O sea, aquí yo creo que cuando la hice, no sé si lo llené cinco o seis, ¿eh? He repartido y aún me queda bastante. Esto es lo que tengo para la ropa. Y después me puse en una de estas, esto que hago servir también, jabón potásico, para lo que sería el huerto. Esto lo puse así para el baño. De esta manera lo tengo siempre al lado de, en el baño y es un pim pam limpiar con él. ¿Vale? Eh, vais a necesitar también, eh, tres litros y medio de agua, mejor si es filtrada, pero bueno, puede ser también del grifo, no hay problema. Necesitáis también 250 gramos de jabón natural, rayado. El de lagarto, si no tenéis el de castillas natural, va perfectamente. 500 gramos de percarbonato de sodio, que el percarbonato de sodio, ya os lo dije, se puede encontrar en droguerías y en este caso, pues, en el Mercadona y por internet, con envases mucho más eco-friendly. Y es como el agua, es un agua oxigenada en realidad, pero en sólido, ¿vale? Por lo tanto tiene ese poder desinfectante y blanqueante. Y es quita manchas. También si queréis podéis hacer un poquito de percarbonato con un poquillo de agua, frotáis así encima de la mancha, es como si fuera un poco el oxiaceo gel este que venden para el vanish, digamos, que venden para la ropa, pues tiene un efecto muy parecido, ¿vale? Porque también burbujea, o sea, tú coges y le pones así un poquito en la mancha, así como una pastita, lo dejas ahí media hora y a la lavadora, y es un quita manchas. Y después, dos cucharadas de percarbonato de sodio, ¿vale? Esta es la receta que vais a necesitar hoy, y los utensilios, ¿vale? Bueno, el percarbonato sí que es muy volátil, y ya que tenemos todos mascarillas, porque casi todo el mundo tenemos mascarillas por lo que estamos estos días, y si no, pues te pones un agufo o algo, porque no es bueno inhalarlo. Una vez que está en crema ya no hay problema, pero cuando remenas el polvo es muy volátil y no es bueno, ¿vale? Así que, bueno, os dejo aquí con esta receta y la intro, y después de la intro os dejo como lo hago servir en el baño. Hasta pronto, y hasta mañana. Bueno, pues ahora vamos a limpiar el baño, ¿vale? Os voy a enseñar como que... A ver, primero vamos a ver como estaba. No es que esté muy mal, pero bueno, ya se ve ahí un poco los churretones, ¿vale? Típicos de, espérate que se enfoque, típicos de, bueno, veis aquí las manchitas y eso. Y este es el resultado final. Como veis, el acero de universidad me queda precioso y la pica también. No tengo mucha luz porque justo el espejo pues ahora no lo tenemos y hemos hecho una cosa improvisada y bueno, como no hemos podido acabar de arreglar el tema del baño, pues queda así con poca luz. Pero bueno, yo creo que se ve bastante bien. Así que, nos vemos. Hasta mañana.